Recuerdo La primera vez que te vi Eras tan hermosa Como una perla del mar Difícil No mirar y suspirar Siento una paz Y calma en el corazón Cuando yo estoy a tu lado Me hace sentir feliz Nadie más Me hace sentir así Cuando tú me besas Hasta la piel se me enchina Cuando te toco Y siento tu calor Mamacita Quisiera Hacerte el amor Mija Esto no es truco Usted sabe que la quiero Y si con esto no caes Me busco un puñal y me lo clavo En el corazón Aclarando Como tú No creo que existan dos Yo te comparo Yo te comparo Con las estrellas del cielo Por eso Te entrego mi corazón Se han de preguntar El por qué tanto amor Eso es muy fácil Eso es muy fácil Eres mi otra mitad Una eternidad Una eternidad Una eternidad A tu lado Pasaría yo Cuando te beso Cuando te beso Hasta la piel se me enchina Cuando te toco Y siento tu calor Ay chiquitita Hasta quisiera hacerte el amor Amor